En guerra es banda señores, una mala enfermedad En Oaxaca no se diga, y también en mi aguatlán En guerra es banda señores, una mala enfermedad En Oaxaca no se diga, y también en mi aguatlán Todos le dicen Rubiola, es mi mala de verdad No respetan ni al demonio, cuidado porque ahí les va Todos le dicen Rubiola, es mi mala de verdad No respetan ni al demonio, cuidado porque ahí les va Le pega a los grandes, también a los chiquitos Le pega a René, al amigo César, y también a Ciro En guerra es banda señores, una mala enfermedad En Oaxaca no se diga, y también en mi aguatlán En guerra es banda señores, una mala enfermedad En Oaxaca no se diga, y también en mi aguatlán Todos le dicen Rubiola, es mi mala de verdad No respetan ni al demonio, cuidado porque ahí les va Todos le dicen Rubiola, es mi mala de verdad No respetan ni al demonio, cuidado porque ahí les va Le pega a los grandes, también a los chiquitos Le pega a los jóvenes, también a los viejitos Le pega a los grandes, también a los chiquitos Le pega a los jóvenes, también a los viejitos Le pega a Alejandro, la Rubiola Le pega a Noé, la Rubiola Le pega a Jesús, la Rubiola Le pega a René, la Rubiola Al amigo César, la Rubiola Y también a Ciro, la Rubiola Y vuelve el acordeón arrecho de Noé Santos Y mucho cuidado con la rubiola compa Música Música